Muy buenas cracks, espero que se encuentren excelente el día de hoy y bienvenidos a un vídeo más sobre Dying Light 2. Se acerca la fecha de su lanzamiento, los desarrolladores planean revelar la fecha exacta del lanzamiento del juego, pero el director, Taimon Smechtala, no quiere arruinarnos la sorpresa. Muchos fans han estado diciendo de que todo es una farsa y que están ganando tiempo porque piensan que el juego no está terminado y que podría resultar en una desilusión, pero yo pienso que es todo lo contrario y que a más de uno le va a cerrar la boca. Les recomiendo, les sugiero que se queden hasta el final porque voy a revelarles algo muy importante ya que muchas compañías no toman esta iniciativa, pero hay una razón muy grande detrás de esta estrategia que está tomando Techland. Ya se hizo anteriormente, aunque son contadas con los dedos de una mano, las ocasiones en las que las compañías no dijeron nada hasta pocos días previos al lanzamiento de su nueva IP o un nuevo videojuego de alguna saga. Es una práctica muy poco ortodoxa, pero sin duda, si se le implementa correctamente, termina siendo la maniobra más acertada. Pero antes que nada, vamos a comenzar con una muy corta pero contundente entrevista, en donde se dieron más detalles sobre lo que podemos hacer con el dinero que obtengamos, ya sea cumpliendo objetivos, misiones, haciendo tratos, pactos, cumpliendo desafíos y poca cosa más. Al señor Smectala se lo interrogó sobre la demo del E3. La pregunta fue así. Durante la demostración vimos que podemos obtener una parte de las ganancias de Jack y Joe si nos ponemos de su lado. Ahora bien, ¿qué podríamos comprar con ese dinero? A lo que el director respondió. Si vas al mercado negro, puedes conseguir sustancias ilegales como drogas que te otorgan poderes extra. O puedes encontrar armas que son extremadamente brutales que te permiten hacer cosas realmente locas a los infectados o humanos. También puedes encontrar planos que le permitan modificar sus armas de formas muy peligrosas. Esto viene a ser, en otras palabras, la manera básica de administrar tu economía dentro del videojuego. Siguiente pregunta. ¿Tendremos que construir algún tipo de base de operaciones para resguardarnos? Y la respuesta fue la siguiente. No, no es así. Viajas a la ciudad porque quieres encontrar algo. No querrás construir un lugar para ti, al menos no al comienzo del juego. Pero podrás visitar, dormir o quedarte en los escondites y centros de facciones y otros grupos con los que estás aliado. En la misma entrevista, también se le cuestionó con respecto a eso de que tendremos que encontrar algo en específico. Le preguntaron sobre qué podría ser y si ampliaremos con esto la historia de cierta forma. A lo que el director respondió. Eres un superviviente que entra a la ciudad buscando algo. Algo muy importante que puede cambiar el destino de la humanidad. Luego, tienes que conocer gente, tienes que hablar con la gente, tienes que tratar de encontrar dónde está eso que estás buscando. Y esa es la configuración, básicamente, de todo el juego. Así que sí, dependiendo de cómo interactuemos, veremos distintos desenlaces para una misma situación. Cosa que podría durar unos instantes, como podría demorarnos por horas. O sea, en resumen, nosotros le damos la verdadera duración al juego. Porque podríamos hacerlo, completarlo en 15 o 20 horas, que es lo que más o menos estipulan los desarrolladores que puede durar. O podemos extender la trama muchísimo más. Pero no solo hablando de las cositas secundarias que podemos hacer en el mundo abierto, sino de misiones principales. Nosotros podemos hacer que unas misiones duren más o menos dependiendo de cuánto nosotros queramos estirar la experiencia. La siguiente pregunta la abordaron de esta manera. Hablando un poco sobre el rompecabezas del parkour, refiriéndose lógicamente al que se mostró en el gameplay extendido. ¿Habrá otros desafíos de parkour tan complejos como este? A lo que Tymon Smetala responde. Sí, el que vieron no fue tan complicado. Habrá otros más grandes y complejos. Aquellos que requerirán que hagas las cosas más rápido y sin errores. Y sí, por supuesto, mientras juegas aprenderás nuevos movimientos y podrás mejorar tu resistencia. Por lo que quizás ni siquiera puedas completar algunos rompecabezas de parkour hasta que progreses en tu personaje. Los miramos casi como una mazmorra de The Legend of Zelda. Donde cada uno es un desafío específico y esos desafíos se vuelven cada vez más difíciles con el tiempo. Ahora bien, una inquietud con respecto a los infectados. ¿Serán los infectados un factor determinante en los rompecabezas de parkour? ¿Algo intentará morderte la pierna mientras intentas aterrizar o dar saltos? Y la respuesta fue... Sí, algunos de ellos requerirán que pases rápidamente por un área con zombies durmiendo. Y si no lo haces, se despertarán. A veces algo sucederá. Por ejemplo, una parte del entorno se caerá y se despertarán y comenzarán a perseguirte. Lo que agregará tensión adicional al parkour. Ahora bien, gente. Por último, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la fecha de estreno del juego? Y Smectala respondió... Hay todo un equipo en Teclan que trabaja en el anuncio de la fecha del lanzamiento del juego y en cada información que lo acompaña. Y sé que quieren sorprender a los jugadores. Así que no quiero estropearlo ni a ellos ni a nuestra comunidad. Lo único que puedo decir es que confíen en nosotros. Es el último tramo de este proyecto y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Este último párrafo se los voy a desmenuzar para que lo comprendan un poco mejor. Muchos están criticando a Teclan, lo están criticando a Taimon Smectala porque no quieren revelar la fecha. Creen que es un director que va a fracasar, que el juego va a fracasar. Yo les puedo decir desde ya, estoy 100% seguro de que el juego va a ser una auténtica locura y que Taimon Smectala es un genio y un crack como director. ¿Y en qué me estoy basando para decir esta afirmación? Yo les pido a cada uno de ustedes que, si no lo conocen al videojuego, que lo busquen. Se llama Shenmue 3. Este videojuego, los desarrolladores de este videojuego, se pasaron años desarrollándolo y un mes, exactamente un mes antes del lanzamiento, lo anunciaron. Es decir, el juego ya estaba terminado al por completo sin que nadie sepa absolutamente nada. Y lo anunciaron. Les voy a dar un ejemplo, yo ahora no me acuerdo de la fecha, pero les voy a dar un ejemplo. El 25 de un mes específico, dieron la noticia de que en un mes exacto, para el 25 del mes siguiente, el videojuego se estrenaba. Se anunció un 25 de mayo, por ejemplo, y para el 25 de junio, el juego ya estaba a la venta. Fue una auténtica sorpresa para toda la comunidad gamer, para todos los jugadores y más para los fanáticos del videojuego. Porque hacía muchísimo tiempo que no se sabía nada de una secuela luego del 2. Ni siquiera habían dado un teaser, no había salido un trailer, no había salido gameplay, ni siquiera un arte conceptual, no habían mostrado absolutamente nada. Fue una jugada estupenda, increíble. Y es lo que los verdaderos jugadores aman. Que un juego, cuando sale al mercado, no salga con bugs, con errores. Que esté completamente terminado y pulido al 100% para que la experiencia no sea arruinada. Esta costumbre que tienen hoy en día las compañías de tirarte un juego y que luego lo vayan parchando, lo vayan arreglando con el tiempo, molesta muchísimo. Yo como consumidor, a mí me gusta disfrutar el título desde el momento que lo compro. No que me vayan después arreglando el juego con parches y esas cosas. Porque cuando yo compro algo, yo lo quiero disfrutar ahora. Porque yo me compré el juego ahora. Yo lo adquirí en este momento y quiero disfrutarlo en este momento. Quiero ponerlo en mi consola y gozarlo. ¿A qué voy con todo esto? No se preocupen, pueden estar tranquilos. Estoy seguro que lo que están haciendo con Dying Light 2 es muy parecido a lo que se hizo con Shenmue 3. Entonces, por lo que parece, la fecha de lanzamiento de Dying Light 2 podría revelarse antes de lo esperado. Y va a valer muchísimo la pena. Van a dar un puñetazo sobre la mesa y nos van a dejar a todos con la boca y los ojos abiertos. Lo digo desde ya para que quede para el recuerdo. Y en caso de que yo me equivoque, créanme que voy a ser el fan más decepcionado. Y bueno cracks, espero que hayan disfrutado el video. Espero que les sirva toda esta información que les estoy volcando. Y que les guste el contenido sobre Dying Light 2. Si es así, pueden regalarme su humilde like. Espero ver sus opiniones y comentarios sobre todo esto aquí abajo. Pueden suscribirse al canal si así quieren y lo desean. Para apoyar y también para estar al tanto de próximos videos que suba sobre Dying Light 2. No olviden activar la campanita para eso, para que les lleguen las notificaciones. Les dejo un fuerte abrazo a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo. Adiós.